Música Bueno, felicidades a todos los padres y a los hijos les digo que la palabra de Dios dice Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te sea de larga vida Todos aquellos que honren a su padre y a su madre es el mejor regalo Una nevera que usted le dé, no le llena Un reloj que usted le dé, no le llena Lo que le puede llenar es el amor que usted le dé a su padre Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te sea de larga vida Música